¡Pues señores! Empezamos bien el día Me he echado onda con los guantes Encima de la moto, que me han caído Bueno señores, ¿qué tal estamos? Aquí estamos de vuelta en el canal Por fin con vídeos de moto Que llevo todo el verano sin subir ningún vídeo Y la verdad que ya me apetecía Vamos, no he estado subiendo vídeos porque es que No he estado ni cogiendo la moto Y la KTM ya ni hablar de ella Porque lleva todo el verano sin arrancar Próximamente tendré algún vídeo arrancándola Y bueno, nos iremos ya de ruta Que ahora mismo está el tiempo que da gusto coger la moto A lo mejor para la moto de enduro hace un poco de calor todavía Pero la verdad que ya hay ganas Hay ganas de cogerla Deciros que a partir de cuando estéis viendo este vídeo Ya voy a intentar subir vídeos semanales incluso más Porque quiero traer más variedad de contenido al canal Y a lo mejor me salgo un poco de lo que es el tema de las motos Pero bueno, eso ya iremos viendo sobre la marcha En el vídeo de hoy estamos de ruta Que vamos a ir con el Kuki a dar una vueltecita por aquí Porque el motivo principal es que mañana el Kuki le cambia el neumático trasero Y bueno, hoy quiere terminar de gastarlo Y bueno, también decir que quiero mejorar la calidad del canal Y me he gastado 130 pavos en un micrófono Para que lo escuchéis bien Vamos, ahora mismo estoy grabando con él Y lo único que espero es que se esté escuchando todo bien Que se escuche tanto mi voz con claridad Que no se escuche viento Y que escuchéis también el sonido de la moto Este vídeo es de prueba Y bueno, al llegar a casa ya veré Cómo se ha grabado la voz y demás Que lo mismo este vídeo nunca lo veréis Porque esté grabado mal Me preocupa que no se escuche bien Porque tampoco sé dónde puedo poner el micrófono Para que escuchéis con claridad lo que estoy diciendo Mi voz y el sonido de la moto Y claro, y que no se escuche mucho el viento Que a ver, cuando vayamos a más velocidad Supongo que será inevitable que se escuche el viento Pero bueno, espero que por lo menos se me escuche a mí bien Y el sonido de la moto Y para este test de sonido Pues llevamos la moto sin DB Killer Tanto del Kuki como la mía Para ver cómo suena en cámara Esperemos que no nos encontremos muchos controles por ahí Porque hoy es domingo Y es día de ruta Y la policía pues bueno Sabe por dónde vamos los moteros Y bueno señores En la ruta de hoy Vamos a ir a una carretera de curvita Que es habitual que vayan los moteros Para los que seáis de la zona Vamos a ir a Yunquera A la carretera de Yunquera Bueno, la carretera que separa A los Sainas de Yunquera más bien dicho Y bueno esta carretera Os cuento un poco más Por un lado está muy guapa Porque hay muchas curvitas que están muy chulas Lo que pasa que hay gente Que se cree que están en el circuito Y se pasan de la raya Por eso también es habitual Que esté por allí tráfico parando y demás Pero la verdad que allí también suele haber Muy buen ambiente motero Porque hay una curva como en mitad del tramo Que también se para la moto Y se quedan echando fotos Y viendo a la moto que van por las curvas y demás También decir que muchos habréis visto Que me he cambiado el nombre del canal Justo antes de subir este vídeo Para lo que os estaba diciendo anteriormente Para dar pie a subir más contenido distinto Que no sea de moto Porque la moto va a seguir siendo El principal contenido del canal Pero me quiero salir un poco más de esa temática Y así traer más contenido Y bueno volviendo a la ruta Y a la zona esta de curva Decir que bueno yo soy todavía bastante paquete Porque desde que me compré la moto Apenas he ido de ruta Y además todavía tengo los neumáticos Que traía la moto Que cuando me la compré Llevé la moto a mi mecánico Y bueno la única falta que me sacó de la moto Son los neumáticos Que están nuevos Pero son de lo más duro que hay en el mercado Porque claro el anterior dueño Tendría los neumáticos gastados Y para vender la moto con los neumáticos nuevos Pues le pondría las más baratas Las gomas más baratas que había Pero claro Yo antes de cambiarla Pues al menos quiero gastar la goma trasera Y así ya cambiarle la pareja Porque es verdad que ahora mismo están nuevas Estos neumáticos los quiero aguantar Para un viaje que haremos Dentro de dos semanitas Que bueno le vamos a meter Mil kilómetros a la moto Y además por carretera Y creo que es tontería De cambiar los neumáticos Por uno más blando Porque los vamos a poner cuadrados Seguramente Vamos Bueno y para los que lo estoy preguntando También La moto del Kuki Es una Yamaha Tracer 900 GT Que es una moto Que anda muchísimo Tricilíndrica 900 centímetros cúbicos 116 caballos Creo que tiene Y bueno Esa coletilla de GT Le pone el cambio Semi automático Sin embrague Que eso hace que suene La moto maravillosamente Y bueno Esta es la carretera De la que os hablaba No vamos a ir tampoco Muy rápido del todo Pero vamos a disfrutar De las curvas Y lo dicho Mucho cuidado Con la gente que viene en moto Muy atento A nuestras espaldas también Porque puede que nos adelanten Por la izquierda Pero sobre todo Disfrutarlas Sonido de la izquierda 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno y aquí el Cookie ya ni deciros que se nos pierde Aquí veis también las motos de las que os hablaba Pero el Cookie se nos pierde, el Cookie aquí la verdad que tiene más experiencia que nosotros Y esta es la curva donde se suele poner la gente a ver, bueno, las motos que pasan por aquí Que hoy no hay mucha gente, vaya hay dos motos nada más Pero cuando esto está más concurrido suele estar lleno de motos Como petardera que agua, eh Bueno pues ya ha terminado el tramo de curva y hostia, estoy viendo que está chispeando Me están cayendo, no de esos mosquitos que me acabo de dar cuenta en el cristal del casco O es que está lloviendo Pero creo que hay de todo Aquí está cayendo, mijita Está chispeando, ¿no? Mirad la gomita del Cookie Mi tacera Bajamos allí y nos quedamos allí, ¿no? Después ya terminamos de bajar Bueno señores, pues vamos a la curva esa que os he dicho que se ponen las motos A ver las curvas Pues allí vamos ¡Qué bestia la moto del Cookie, eh! Es una moto que bueno, tiene 10 caballos más que la mía nada más Pero el aspecto tricilíndrico y los 200 centímetros cúbicos más que tiene Bueno, 150 centímetros cúbicos serían Pero se nota bastante También será por el daño de la moto, que la suya es mucho más nueva Pero sobre todo por los tres cilindros esos Le dan una fuerza en baja increíble Que ya veis cómo se pone en pie ¡Qué bomba, ¿no? Ahora no tiene ni punto de comparación Vamos a venir con el de Bequiles, que sin Porque ahí no va como suena tú, de bien Así da gustito ¡Hala! ¡Aparcado! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!